Chelsea es campeón de la UEFA Champions League. Los Blues consiguen su segundo título y lo hacen de esta manera en contra de Manchester City. Además, FC Barcelona confirma ya su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada y de esta manera lo han cerrado. Y James Rodríguez se pierde la próxima Copa América por lesión. Estos son los detalles y el futbolista colombiano no podrá estar en este certamen. Estas son las seis noticias más importantes del día donde repasaremos lo más relevante en el mundo del fútbol. Comparte este vídeo y no olvides suscribirte y amigos, comencemos. Se jugó ya la final de la UEFA Champions League Chelsea en contra de Manchester City en Portugal. De esta manera terminó el encuentro con marcador 0x1 a favor de los Blues, el único tanto del partido lo hizo Kai Havertz al minuto 42. Con una gran jugada donde se burló al arquero y de esta manera terminó dentro de las redes. Con esto les alcanzaría a los Blues que supieron manejar bastante bien el partido para llevarse así la gran final y ganar su segunda Champions League en su historia. De esta manera lo ganan con grandes actuaciones y un excelente proyecto que han armado. No lo confirma ni Barcelona ni Manchester City. El mismo jugador Eric García ha dicho que jugará en FC Barcelona la próxima temporada. Solamente estaba esperando a que termine la UEFA Champions League para de esta manera hacerlo oficial. Y mediante una entrevista que concedió a Le Sportu, medio portugués, el futbolista ya dijo que jugará en Barcelona. Además aprovechó para dar algunas palabras hacia Manchester City que fueron las siguientes. He pensado en mi futuro en el que creo que ahora es el mejor. Creo que es una decisión valiente, estoy convencido del paso que he hecho. La Federación Colombiana de Fútbol anunció que James Rodríguez será dado de baja de la convocatoria para los partidos de eliminatoria mundialista y también la Copa América. Después de una temporada con el Everton donde las lesiones no lo han dejado tranquilo, los exámenes médicos indicaron que el 10 de Colombia no está en óptimas condiciones para la competencia, por lo que James ha causado baja para la selección cafetalera. Muy malas noticias, sin duda una de las mejores piezas que tiene esta selección y el futbolista se pierde esta gran competición. Juventus de Turín busca un regreso. Ahora que ya se sabe que Massimiliano Alegri regresa a las filas de la Vecchia Signora, ha hecho una petición exclusiva para la próxima temporada. Y este sería el regreso del futbolista bosnio Miralim Pjanic, el cual ha pasado un año bastante desapercibido en FC Barcelona, por lo que de esta manera intentarán regresarlo a las filas de este equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene 31 años, Barcelona ya no lo quiere en sus filas, por lo que sin duda sería una gran opción regresar a Italia. Se confirma ya el último ascendido a la próxima Premier League. Nada más y nada menos, el equipo de Brentford, club que llevaba 74 años en segunda división, hace historia. Y de esta manera, jugando los play-offs en contra de Swansea, partido que ganaron con marcador 2 por 0, lograron ascender. La última vez que llegaron a jugar en la Liga de Inglaterra en primera división fue en 1947. De esta manera, el club asciende y hace historia. De la mano de su director técnico, Thomas Frank, así que están de regreso en la Premier. A pesar de que Inter de Milán ya dejó ir a su director técnico, continúan con las prioridades del equipo. Y una de estas era la de renovar a su futbolista defensa central, Bastoni, el cual ha tenido muy buenas temporadas, por lo que han decidido darle la confianza y extender su contrato. Firma hasta el año 2024 de esta manera a sus 22 años, por lo que sin duda seguirá hasta largo tras la defensa de este equipo. Lo han hecho 100% oficial el día de ayer y Inter de Milán de esta manera sigue con un proyecto bastante sólido para la próxima temporada. No olvides seguirnos en nuestras distintas redes, las cuales las tienes en la descripción de este video. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, para que te enteres sobre todo en el fútbol. Bueno amigos, así terminamos este video, esperando te haya gustado bastante. Si fue así, no olvides dejar tu manita arriba, recuerda suscribirte y muy importante compartir este video para llegar a mucha más gente. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video en el canal. Y amigos, nos despedimos, gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.